Hasta este lunes festivo en Corferia se podrá vivir la decimocuarta versión del Salón del Ocio y la Fantasía. Charlas y productos en 22 pabellones son parte de las actividades para vivir este gran plan de escape. Con esta información despedimos las noticias del entretenimiento. Feliz noche y gran fin de semana para todos ustedes. El Salón del Ocio y la Fantasía Sofa llega en su edición número 14 a Corferias. Este 2023 Sofa viene con todos sus elementos, cosplay, arte, moda, diseño, anime, manga, cómic, todas las aficiones. Pero el tema central del evento es la cultura gamer. Todo esto que rodea los videojuegos y que van a poder encontrar acá con muchas actividades, expositores y muchas cosas para hacer. El evento contará con 22 pabellones y más de 400 expositores para los amantes del mundo geek. Me parece como una buena situación para uno compartir este tipo de gustos con otras personas que les gustan las mismas cosas. Y pues también como es en octubre puedes aprovechar para utilizar el disfraz también. Lo que más me gusta de Sofa son los cosplayers, ya que pues en cierto punto le dan como una vida, una experiencia a estos espacios. Y poder compartir con harto público es una experiencia muy inolvidable. Contará también con diversos espacios entre los que se incluyen charlas académicas. Tenemos una pasarela de modas, una zona de artistas, zona de desarrolladores, una zona gamer con tarimas, con muchos expositores dispuestos a mostrar a todo el mundo los videojuegos. Tenemos un museo sobre los videojuegos y otro museo de arte geek. Tenemos un pabellón de deportes, un pabellón de comunidades, un pabellón infantil para los más pequeños. También un espacio para los juegos de mesa, rol y estrategia. La cita será hasta el 16 de octubre en Corferias y la información pueden encontrarla en la página www.enelsofa.com Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV